Y bueno, como les iba contando, vamos a usar pintura de pizarrón, vamos a usar pintura latiza, que viene en un montón, yo utilicé este color, pero vienen 17 colores, yo utilicé este color, que es el cielo pastel, hola Mónica, Marta, hola Joaquín, bueno, creo que vamos solucionando la red de audio, que tenemos 17 colores, bueno, yo usé este tono con blanco, voy a utilizar el barniz, el barnificador de la pintura Chalk, que es para fijar todo lo que es pintura latiza, y después voy a usar gesso, pasta de modelar, ya para hacer esta masa que yo les venía contando, Bueno, quiero agradecer primero a Artística Dibu, que siempre nos provee de todos nuestros materiales, y nos dejan crear y soñar con lo que nosotros queremos, y eso es maravilloso, y nos acompañan en un momento tan especial, no nos hacen faltar absolutamente nada de lo que nosotros necesitamos, siempre están presentes, acompañándonos. A Marisa Gamón Grassi, donde formo parte de esa gran familia, desde el Conservatorio Grassi, donde soy profesora de pintura lativa, artemix media, y tecnicatura en pinceladas, quería agradecerles especialmente, y también a Carumel, artista y diseño, que ellos hacen realidad todos mis sueños, en todo lo que se refiere a fibrofácil, y me van haciendo estos diseños propios, y de, justamente, objetos de diseño. Bueno, espero que se estén escuchando bien, están mirándolo, se cuento un poquito, gracias a todos por estar, bueno, creo que, hola, no, acá, ¿cómo estás? Acá yo hice este proyecto muy grande, pero después pueden ustedes realizar, yo miren lo que hice con Clarisa, algo más pequeñito, también, esto es un pequeño pizarrón, que puede ser un souvenir, este, con un, con una decoración así, muy chiquitita, pueden hacer también algo venido, pueden ser un, ustedes van a ver cómo van a soñar y a crear todo esto que vamos a hacer. Entonces voy a correr mis, este, materiales, acá ustedes pueden ver que, esta, esta técnica que es el sculpting, ahora voy a acercar la cámara, que voy a empezar a trabajar, ustedes pueden ver aquí atrás que, se pueden hacer otro tipo de flores, yo voy a hacer algo muy sencillito, como para que puedan, este, ir viéndolo. Bueno, voy a correr y voy a acercar, este, un poquito más mi, mi cámara y voy a hacer una toma, como siempre los tengo acostumbrados a cambiar la cámara de lugar. Y vamos a empezar a trabajar con todos estos objetos que yo ya preparé. Yo preparé una maderita un poquito más chiquitita, este, como para que ustedes puedan ir, eh, viendo lo que yo hago, pero, acá dentro de un primer plano. Ahora espero que se escuche un poquito mejor. Gracias, Hugo, un beso para el playo américo, para todos. Yo preparé aquí dos maderitas un poquito más chiquitas, cosa que me entre acá para trabajar. Sí, debe ser la conexión de internet, espero que me tengan un poquito paciencia, a ver si se mejora. Ahí, y vamos a empezar a trabajar, primero, con la parte del fondo, en la cual yo voy a utilizar la pintura blanca, y una pintura celeste. Acá tengo el fijador, voy a usar estos dos colores como para hacer todo el fondo con pintura a la tiza. Ah, gracias, Isabel. Gracias por acompañarme y gracias por la paciencia, pero bueno, con las redes están colapsadas y a veces no podemos nosotros hacer mucho y tratamos de que salga todo bien, pero bueno, pasa eso. Las conexiones están saturadas. Ya salí, volví a entrar, sí, estamos probando eso, pero bueno, ya salí dos veces y se escucha igual. Así que, bueno, espero que por lo menos ustedes vayan viendo y de esa manera cualquier cosita me van diciendo. Gracias, Mónica, gracias por estar, gracias por la paciencia. Yo lo que voy a hacer en este momento, voy a tomar simplemente pintura a la tiza, que ya les conté que vienen 17 colores, son muy cubritivas. Y yo, ¿qué hice? Antes que nada, le pasé a mi fibro fácil una mano de sellador universal, que me tapa todos los poros, lo pude lijar y me queda una superficie. Gracias, Marga. Gracias por la paciencia, chicas. Voy a tomar un poquito de pintura, este Celeste Cielo, que es divino, y voy a tomar un poquito de blanco. Para empezar a dar con una pinceleta preciosa que tiene Artística Dibu, voy a tomar un papelito para no invadir, y voy a limpiar, y voy a tomar un poquito de blanco. Ay, que está un poquito duro, ahí está. Voy a tomar un poquitito de blanco y voy a depositar acá en mi paleta. Con eso, yo al sellar, con el sellador universal, lo que me aseguro es que no me absorba tanta pintura. Voy a utilizar esta pinceleta de Cerda China, de Artística Dibu. Miren que es bien grandecita, entonces rápidamente yo voy a poder hacer este fondo. Y voy a empezar a tomar primero el color celeste, voy a pasar suavemente. Pueden cantar si quieren suavemente. Y se va a ir pintando este fondo bien rústico. Yo quiero que me queden esas marcas, esas rayas. Bien rústico y bien argentino, porque me quedó celeste y blanco. Lo pueden hacer en los 17 colores que vienen. Hay colores pasteles, hay colores rosas, lilas, verdes, los verdes jades. Son preciosos el verde menta. Hay unos colores divinos de pintura latiza. Y yo simplemente con una manito voy a realizar este fondo. Voy haciendo simplemente como rayas de ambos colores. Entonces voy colocando así, de manera libre. Hola de Villa Gesell, ¿cómo estás? Bueno, de todos lados están hoy. Está ideal para sentarse a mirar un vivo, para pintar. Directamente voy primero con el celeste. Vean que es súper cubritivo, es una pieza bastante grande. Entonces aprovecho a darle con esta pinceleta. Acá se me salió un pelito. Muy bien. No pasa nada, lo sacamos y damos todo este fondo. Yo lo hice con mucho celeste. Para cuando se seca, esto va a tomar un tonito un poquito más oscuro. A mí me encanta este tono porque voy a hacer esas rosas. Un color rosa y va a contrastar muy bien. Va a ser un buen efecto visual. Y yo lo que voy a hacer es a esto, ya lo voy terminando, colocarle un poquito de blanco en algunos lados. Vamos, tomo de la paleta. Acá no me preocupo porque voy a poner la maderita que va con pintura de pizarrón. Por acá no me preocupo porque voy a poner un stencil. Y por acá no me preocupo porque va a haber flores. Le doy una buena base y no me preocupo mucho en lo que se va a ver porque de a poco se va a ir como cubriendo con diferentes materiales. Mientras esto se seca, me olvidé de traer el secador, lo voy a dejar acá a un costadito a secar. Mientras algún secretario, yo tengo muchos secretarios, no me envidien, pero tengo muchos secretarios. Este me va a ir a seguramente acercar un secador de pelo para ir a seguir trabajando. Preparé esta madera que va a ir pintada con pintura para pizarrón. Esta pintura va a simular la textura y todos los beneficios que tiene una pintura de pizarrón para que nosotros podamos utilizarlo luego con una tiza, borrar y volver a escribir para poner mensajes, para hacer una pequeña lista. Así que con eso yo voy a trabajar. En este caso yo elegí el color negro, súper cubritivo también. Al ser negro es el más cubritivo de todos. De todos, gracias. Marta dice, hacemos compañía y aprendemos. Me parece perfecto y nos vamos acompañando. El más cubritivo de todos es el negro y son colores, es una pintura, vean, muy espesa. Yo voy a tomar otra pinceleta y voy a dar, yo en la pizarra que hice en el finalizado, le di dos manos. Manos entrecruzadas. Hice toda una mano para un lado y otra mano para el otro lado. Pero en este caso, como es un vivo y necesito mostrarle muchas cosas, voy a darle solo una manito. Pero después, bueno, cuando termina el vivo y bueno, ya finalizamos todo, yo lo voy a dejar secar bien y le voy a dar una mano. Di primero una mano vertical y después una horizontal para que quede bien cubierto. Además, ya al fibro fácil, yo me acostumbré muchísimo con el producto de Artisticribe, que es un sellador universal, que sirve para sellar todo tipo de poros, para sellar lo que es bicocho cerámico, madera, fibro fácil, etc. Yo voy sellando todo, entonces no me absorbe tanta pintura, no gasto tanto y ya queda muy bien protegida la pieza que yo estoy trabajando. Esto también lo voy a hacer a secar a un costadito. Y después, cuando tenga un tiempito, lo que voy a hacer es darle otra mano más. Lo voy a correr a un costado. Hoy tengo muchas partes que darles, entonces necesito que todo se me vaya secando. Acá yo ya tengo, voy a torturarlos un segundito con el secador. Ahí me lo pasan, gracias, para poder, a ver, no quiero hacer tanto ruido, voy a hacer un poquito de ruido, perdón. Más que nada, trabajar en la parte donde voy a usar el extenso. Así yo ya después puedo trabajar con la masa que le voy a dar. Sí, estamos con problemas de audio. Yo hablo un poquito fuerte para que me escuchen, pero bueno. Internet se entrecorta. Ahí está. Para que acá podamos utilizar, yo en este caso traje dos stencils. Ustedes pueden usar el que quieran y depende la pieza. Yo en este puse Botanic Society o Garden. Podemos usar el que más nos guste. Yo simplemente voy a usar cualquiera de ellos ahora para mostrarles dónde voy a ir con mis trabajitos. Me voy limpiando a mano. Acá simplemente con un pincel seco voy a utilizar el Wenge, que es un color muy oscuro. Voy a usar una gotita nada más y con un pincel así de cerda dura voy a pintar, descargar en un papelito. Y voy a poner mi stencil. Ahí, rapidito, para que todo esto se vaya secando. Ahí. Al ser un color oscuro no tengo que trabajarlo tanto. Va a ser un buen contraste. Hola María Virginia, ¿cómo estás? Gracias por estar, chicas. Gracias por la paciencia. Sé que no se escucha bien, pero deben ser las conexiones de internet que nos tienen como un poco siempre a los altos. Porque nosotros queremos brindarles lo mejor y bueno, a veces pasa que no depende ya de nosotros y nos hace poner como un poquito más nerviosas y un poquito más rabiosas. Este, porque queremos dar todo y bueno, nos falla el audio, a veces se corta, este, probamos de hacer un montón de cosas y a veces falla. Yo voy a tratar de hablar bastante fuerte, cosa que por ahí entre el entrecortado ustedes puedan ver. Yo ahí ya lo voy a dejar, el stencil después lo voy a limpiar. Este, voy a dejarlo que se vaya secando y ahora vamos a pasar a una parte que es la parte que vamos a hacer la pasta para realizar estas florcitas. Que yo la hago simplemente, esto lo voy a dejar a un costadito porque es una pieza grande. Yo lo que hago es una pulpa de papel. La pulpa de papel hay un montón de formas de hacerla. Yo lo hago con papel de rollo de cocina o papel higiénico. Gracias Marga por anunciarme que estamos más o menos bien. Yo lo dejo en remojo, el papel higiénico o algo, lo dejo en remojo 24 horas y lo escurro. ¿Ven cómo queda? Miren, queda solamente papel. Yo cuando lo dejo a escurrir el papel, lo dejo con unas gotitas de lavandina, cosa que ya me quede como desinfectado y que no se me pueda generar ningún hongo ni nada. Luego lo que hago es, yo lo voy a colocar, esta es la pulpa de papel, lo voy a poner en cualquier tarrito que tenga porque esto es una argamasa. ¿Qué es una argamasa? Esta es una composición que se usa en realidad para construcción, porque esto es algo muy antiguo, que se hacía para hacer frescos y arreglos. Gracias, gracias que me avisan que se va arreglando el audio. Que se hacían en los palacios de alta sociedad, hay registros de 1400 donde se hacían en las paredes paisajes y relieves con figuras de animales o de bosques o de flores, dependiendo de cada lugar. En Francia hay muchos registros de Versace, donde se hacen todo este tipo de trabajo, por eso es algo muy antiguo y cada maestro tenía su forma de hacer. Esto está adaptado para una manualidad y algo un poco más moderno. Voy a utilizar como si fuera una cucharada, para que vayan más o menos tomando notas si lo quieren hacer, de pulpa de papel. Voy a tomar Gesso de Artística Dibu, una cucharadita, pequeñita, no mucho, que es lo que utilizamos nosotros. Tiene una alta adherencia y también tiene una gran flexibilidad. Y además tiene, al ser blanco, me va a teñir un poco el papel, porque el papel viene la mayoría de mala calidad y no es tan blanco. Voy a utilizar pasta de modelar, que lo tengo por acá, que también tiene alta adherencia y también tiene flexibilidad. Cuando esto se seque, se va a poder trabajar y va a tener gran cantidad de flexibilidad mi trabajo. Entonces voy colocando estos componentes, ahí voy a limpiar un poquito de cucharita, una cucharita de Gesso. Y después lo que voy a poner, por las dudas, es una cucharita de plasticola común, la que usamos para el colegio. Yo la tengo en tarritos, pero ustedes la pueden poner. Otra cucharadita de plasticola común escolar. ¿Ven? Y listo. Todo esto se va a ir mezclando. Yo lo voy a ir mezclando y se va a hacer como una pastita. También acá, por eso yo uso estos bols, lo voy como golpeando y haciendo que todo se mezcle, porque la pulpa de papel se va a empezar a hidratar con todos estos componentes. Yo acá mismo ya puedo incorporar el color que quiero. ¿Ven cómo se va haciendo una pasta? Ya acá puedo colocar, a mí me gusta para las rosas, este color carmín, que es acrílico. Son todos productos al agua. Entonces yo voy a hacer esta pasta, esta argamasa casera. Miren lo que pongo, una gotita. Voy a ir tomando color. Miren qué color hermoso para una rosa. Si quieren hacer una pasta para las hojas, van a poner verde, obviamente. Y van a ir aplastando. Y dando yo, hago esta pasta y la dejo como si fuera un día entero para que todo se hidrate y todo absorba. Sobre todo la pulpa de papel. Ahí voy dando color. Y una cosa a tener en cuenta, del color que yo veo, cuando se seca se va a aclarar. No como otras pastas como son la porcelana fría que oscurece. Esto se va a, en realidad, aclarar cuando se seque. Todo esto que yo puse, vieron que hace que el color sea un color pastel hermoso. Yo lo dejo secar. Y también lo que agrego, hoy que hay mucha humedad, si la pasta me quedó muy pegajosa, puedo agregar tiza en polvo. Que se compra en ferretería. Un poquito de tiza en polvo. Y yo ya tengo esta masita. ¿Ven? Para hacer estas florcitas que son de papel. Tienen como un preparado. Ustedes la pueden, yo ahora les voy a mostrar que tengo frascos donde yo los preparo y los dejo. Los pueden guardar en la heladera. Los pueden tener bastante tiempo en la heladera. Y la otra opción es hacer la pasta, hacer flores y dejarlas sueltas. ¿Ven? Que yo las tengo ya secas. Y las puedo pegar luego con plasticola. Esto ya está seco, está hecho de antes. Entonces yo ya puedo tener varias florcitas. Y las dejo secar en un frasco para usarlas donde yo quiero. Cuando quiero, en el preciso momento que voy a utilizar. Entonces acá yo voy a empezar a trabajar ya con espátulas. Yo voy a colocar esta masa. Yo en realidad, esta masa la tendría que dejar de un día para otro para que se seque. Este, para que pueda absorber todos los componentes. Tengo espátulas de un montón de tamaños. Porque dependiendo de la rosa que yo voy a hacer. Ven que yo tengo largas, cortas. Voy a trabajar con dos espátulas. Pero dependiendo de qué es lo que voy a hacer. Puede utilizar una más pequeñita o una más grande. Yo voy a usar una pequeñita porque voy a hacer rosas chiquitas. Entonces yo tengo que ver cómo está mi pasta. La aplasto con esto, con la espátula. Y me voy fijando de que puede tener o mucha textura como para que queden bien rústicas. O puede ser que queden más lisitas y que no estén tan, tan despeluchadas porque tiene pulpa de papel. Recordemos siempre que la base y el cuerpo de estas rosas tiene pulpa de papel. Este, me voy limpiando un poquito las manos que se me pegaron. Ahí está. Listo. Siempre tengan a mano una balerina húmeda para ir limpiándose las manos y limpiando también la espátula. Entonces yo lo que tengo que lograr es hacer pétalos. Ven que ahí está como que le falta un poquito de textura porque yo esto lo dejo secar. Entonces le voy a agregar, yo me doy cuenta que está como muy livianita, que le falta un poco de tiza. Porque necesita secarse. Y más que nada también depende del día. Hay días que necesita tener, hay mucha humedad y estas masas son como traicioneras, digamos. Ven, entonces yo ahí voy a ir juntando y voy a ir generando pétalos. Pétalos más grandes. Yo voy practicando primero porque necesito ver cómo está la masa, si necesita masa amasado. Ven, y yo voy, esto a mí me gusta siempre dejarlo de un día para otro. Y tener ya las masas preparadas. Yo acá en este caso, me falta una de estas, pero bueno, no sé dónde quedó una rosa que tenía. Tengo masa como blanca. Ven que esta es mucho más dura. Y es como que ya está más hidratada y los compuestos están como mucho más asentados. Porque yo necesito eso. Voy a colocar un poquito de acrílico. Yo lo voy a poner acá que me parece más cómodo porque va muy poquitito. Ahí va. No quiero que sea tan tan fuerte, quiero que sean más bien suaves. Entonces voy a ir trabajando esta masa. También las puedo hacer blanca y cuando están secas las puedo pintar. O sea, tienen un montón de opciones para realizar y hacer esta masa con la cual ustedes van a poder hacer luego las rositas. Yo voy a preparar un poco más porque tenía preparado un tachito con una pasta rosa. ¿Veis? Yo tengo acá preparada... Acá está. Ya las de un tres. Acá tengo pasta rosa. Acá tengo pasta verde. Yo todo lo que me sobra ya lo guardo y ya lo tengo preparado para adelantar pasos. Porque me parece que una vez que ustedes ya tengan preparado... ¿Ven? Esta está mucho más dura porque la preparé antes. Y ya la pulpa de papel es como que ni siquiera se nota. Acá se ve más rugoso. Inclusive se le puede agregar más plasticola. Adherir va a adherir porque tiene gesso, porque tiene pasta de modelar y porque tiene plasticola. Y cuando se seca todo esto se va a agarrar directamente a la madera que quisiéramos poner o que quisiéramos tener. ¿Ven? Por ejemplo, yo tengo acá... Que les voy a mostrar. En las prácticas de las clases online que hicimos. Estas son como maderitas de práctica. ¿Ven? Que ya tenemos rositas, hojitas. Yo si quisiera las pudiera despegar y usarlas, reutilizarlas. Entonces lo que voy a hacer es tomar una maderita. Cualquiera. Yo en este caso las voy a hacer acá. Y voy a empezar a trabajar con esta masa. Lo primero que voy a hacer yo es pensar que esta masa va a ser... Necesito un lápiz negro. Acá lo tengo. Acá está. Que esto es una rosa. Entonces necesito... Saber qué voy a diagramar. Voy a hacer el centro de la flor. Y después voy a colocar pétalos alrededor. Entonces yo siempre le digo que diagramen más o menos qué es lo que van a hacer. Como para ir generando en su mente por dónde vamos a ir. Y después voy a colocar hojas. Por ejemplo, acá en estos costaditos. Entonces yo ya diagramo qué es lo que estoy por hacer. Voy a trabajar... Primero voy a tomar un poquito de pasta. Y directamente con las manos voy a hacer una bolita. Porque esto me permite a mí colocarla. Y ya con la misma espátula voy a ir formando como si fuera el centro de la rosa. Ahí. A ver. Se escucha bien. Espero que estén saliendo bien. Porque no tengo... No veo los comentarios. Después cualquier cosita las leo y las respondo. Y voy a empezar a amasar primero. Y con la parte de atrás de la espátula... Ah, gracias Isabel. Gracias. Porque digo, no veía las notificaciones y pensé que se había trabado. Gracias. Voy a ir con la parte de atrás. Miren lo que es mi espátula. Tiene como si fuera un tramo cortito. No es muy larga. No va a ser grande el pétalo. Va a ser más o menos de este tamaño. Es arrastrar. De la misma manera que nosotros arrastramos cuando juntamos pintura para pintar con pintura. Y en una parte de la paleta lo que hago es tirar ese pétalo. Con uno voy a levantar. Voy a ir hacia el lado donde está el centro. Y voy a empezar a colocar el primer pétalo. Abrazando esa bolita. Que hice. Ven. Que queda bien rústica. A mí me gusta así que se vea el papel. Cuando yo lo aprendí. Yo decía que mis rosas eran peludas. Porque se veía mucho la pulpa de papel. Pero a mí me gusta. Porque me gusta eso que quede bien rústica. Lo que sobro lo voy retirando. Y voy a ir con la puntita de la espátula ir como acariciando ese primer pétalo. Paso la espátula. Yo le digo pincel. La espátula por la balerina. Siempre limpiando. Para que me deje generar otro pétalo. Entonces voy con un segundo pétalo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Este va a ser un poquito más grande. Siete. Ocho. ¿Vieron cómo se hace? Y esta parte tiene una parte rugosa y una parte lisa. Yo quiero que se vea la parte lisa. Entonces lo deposito en mi bandeja. Limpio en la balerina. Y voy a juntar este pétalo que está acá. ¿Ven que tiene forma de pétalo? Lo voy a colocar aquí. Y con la otra espátula. Voy a ir abrazando siempre este centro. ¿Ven que se va formando y acomodando solito? Como todo esto tiene gesso, plasticola. Esto después queda agarrado a donde nosotros lo pongamos. Porque tiene mucho compuesto de pegado. ¿Ven cómo va quedando? Miren. Acá les voy mostrando el centro. Y acá se va viendo como este pequeño pimpollito. Ahí espero que lo vean. ¿Ven? Ahí el centro y vamos cubriendo este pimpollo. Y lo vamos a ir abrazando este centro. Voy de nuevo con mi espátula. Acariciando y levantando el material que yo hice. Siempre yo busco esta forma de pétalo. Como si fueran las rosas también que a veces hacemos en repostería. Es parecido a eso también. Para que le vayan buscando una manera de amigarse con... Como si fuera con las dos espátulas yo me ayudo. Voy abrazando. Y voy acariciando. Porque el material que yo estoy trabajando, por más que sea así rústico, es muy suave. Y yo apenas lo toco con la espátula se pone lisito, lisito, lisito. Entonces, ustedes van a ir viendo, se lo quieren hacer rústico, se lo quieren hacer más bien como más lisito. Lo pueden acariciar con un pincelito húmedo. Ir borrándole todas estas marcas. Ustedes van a ir haciendo a su gusto. Cada uno le va poniendo su impronta. Yo voy a girar esta maderita para ver a dónde lo voy a colocar. Siempre me ayudo con otra espátula que es la que me deja depositar el material. Voy abrazando. Voy cerrando para que ese centro que era medio como indefinido no se vea tanto. Y voy llenando esto que yo dibujé, que era una rosa como vista de arriba. Ahí yo puedo toquetear y acomodar. Es una masa que tiene mucho cuerpo. Entonces, uno puede trabajar tranquilamente con ella. Voy a seguir levantando pétalos. Y es muy repetitivo. Es volver a levantar pétalos. Cuando yo quiero más pétalos, levanto más material y hago un pétalo como más grande. Deposito en la paleta. Siempre voy limpiando con la balerina, ¿ven? Todo es material al agua, así que todo esto luego se limpia directamente con agua. Me ayudo con la otra espátula. Deposito el pétalo. Y abrazo al centro. Abrazo, acomodo. Acaricio con la espátula. Y voy a ir formando esta especie de pimpollito de rosa. Espero que les guste. Que lo practiquen. Y les voy a contar un secretito. Cuando vaya terminando esta rosa. ¿Qué pasó con una alumna de Artemis Media Mía? Que vive en un lugar donde no se consiguen los materiales. La masa la pudo hacer perfecto. Pero, ¿qué pasa? Cuando se puso a trabajar con las espátulas, se le rompieron. Y no pudo comprar más espátula. Así que simplemente, ahora yo les voy a mostrar. Acá se cayó. Vamos a abrazarla ahí. Si ustedes a esta masa le agregan un poquito más de tiza en polvo, la pueden manipular con la mano. Y pueden hacer estos pétalos que ustedes están haciendo ahora con la espátula. Tranquilamente lo pueden hacer. Porque es una masa de pulpa de papel. Y pueden formar un pétalito y abrazarlo. ¿Ven? Y yo puedo generar un pétalo que hice con la mano. Porque mi alumna quería hacer las rosas. Pero se le habían roto las espátulas y no podía conseguir. Entonces, es una masa bastante amigable para trabajarla ya sea con espátulas, ya sea con las manos también. Es una masa con mucho cuerpo y me deja a mí trabajar de varias formas. Porque pasa que a veces no en todos lados se consiguen los materiales. Acá voy a dejar una más. Ven que yo ya la despego directamente con la mano. Y acompaño también o con la otra espátula o con la mano. Voy a hacer como que haya un pétalo abierto. Siempre voy tomando material. Ahí veo que se me cayó, no importa. Lo vuelvo a poner y lo vuelvo a amasar. Les recuerdo que esto va teñido con acrílicos. O sea, tienen variedad de colores de hacerlo con el acrílico, que es el color que a ustedes les guste. Acá voy a poner como si fuera un pétalo que se abrió. Abrazo un poquito. Ahí. Y puedo hacer como que se está abriendo. Voy a hacer otro más acá, uno más chiquito. Ahí yo puedo agregar, a ver si me deja agregarle un poquito la masa que hice recién. Y voy a poner ese pétalo. Gracias, me gusta que les guste mi trabajo. Ven, ahí yo hice como si fuera ese pétalo abierto. Todo esto luego se va a ir secando. Voy a tomar, miren que yo ya hice esta masa, que yo ya la hice verde. Hice la misma masa, nada más que yo lo único que hice fue colocarle... A ver, voy a agarrar otra paletita que está por acá, para no confundirlas. Estas paletitas, ya hice un color verde, entonces voy a hacer las hojas. Voy a hacer unas hojitas chiquititas. Las voy a poner, esta quedó muy abierta, ahí lo puedo ir acomodando. A medida que se va secando, ustedes también pueden ir acomodándola, ven, con la mano. Yo puedo ir dándole pequeños golpecitos. Entonces, esta ya está hace varios días en la ladera, porque esta fue la masa que yo hice para hacer la pieza grande que ustedes vieron en la promoción de la pizarra. Entonces, ahí yo lo que hago es juntar y voy a poner, por ejemplo, acá lo voy a poner más separadito, el mismo pétalo, más bien chiquitito, lo voy a poner de un lado y hago media hoja. Lo puedo dejar así o puedo hacerle media hoja más para que pueda completar y sea una hoja como más gruesita. Entonces, ahí deposito, pongo, y acá ven que me deja la masa, como no se seca tan rápidamente, me deja acariciar, me deja marcar. Yo puedo hacer varias cosas. Por ejemplo, no me gusta como me quedó, le vuelvo a pasar la espátula y me deja borrar esa nervadura. Por ejemplo, no me gustó. Ah, me dicen que no conocían la técnica. Esta técnica se llama Sculping, que es hacer esculturas, pueden ser flores, hojas, hay muchos lugares donde se hacen paisajes, o sea, hay diversidad de formas. Yo elegí rosas porque es una de las cosas que más me gustan a mí y sé que a muchas personas le gustan las rosas. Entonces, elegí de hacer este tipo de flores. Voy a hacer otra por aquí. Voy a hacer media hoja acá. Y media hoja acá. Ven que a veces quedan medias de forma, no importa, con la punta de la espátula uno le puedo dar cierto movimiento. Y lo puede marcar, le puede poner una nervadura. Puedo hacer hojitas más chiquititas. Si yo junto menos cantidad, las hojas van a ser más pequeñas. Entonces, ahí y ahí, y después yo acomodo. En el terminado yo hice como unos pimpollitos muy chiquititos, en los cuales yo tomé masa directamente. Miren que fácil para hacer y acompañar cuando ustedes armen todo el buquet de flores. Entonces, yo lo que hago es tomar la masa y hago una bolita. De la bolita hago una lagrimita. Ahora, lo aplasto, lo enrollo, y me queda como un mini pimpollito. Espero que se vea chiquitito. Para colocar y ayudarme, ven, yo lo aprieto un poquito ahí. Retiro el excedente y ahí ya se pega. Y voy poniendo pequeños pimpollitos para acompañar este arreglo como floral. Ven, hago así, hago unos pequeños pimpollitos que puedo acompañar. Lo coloco ahí. Con la punta de la espátula lo voy a presionar sobre la madera. Lo acomodo y queda ya pegadito. Bueno, ven que yo les decía que podemos hacer las rositas. Yo esta la hice hace un par de días, ven, en una paleta. Y lo único que hago es la despego. La despego de aquí, de estas paletitas descartables. Y ya me queda para fijar a donde yo quiera. Entonces, con un poquito de plasticola de escolar, yo tranquilamente puedo realizar ya otro diseño en otra maderita. Hay otro tipo de rosas que ya son un poquito más complejas, ven. Esta que es otra rosita. Yo ya puedo, ven que tengo seca ahí otras florecitas y puedo ir pegando. Bueno, ya las tengo ya secas y entonces lo único que me hace falta es colocarle unas hojas, otras hojas. Ven, y lo que pueden hacer es realzar el color con un poquito de pintura y un pincel seco. Ustedes pueden pintar. Una vez que ya están secos, pueden darle color a esas flores que ya son de papel prácticamente, porque tienen una buena consistencia, son duras, no se rompen, si las tiran no se van a romper. O sea, está muy bueno el material porque ustedes lo pueden hacer con tiempo y lo pueden dejar guardadito, sí. Ah, gracias Lala. Los pueden dejar secar. Yo quería, se secó la gotita mía de color carmín. Ven, yo con un pincel seco descargo y puedo darle a esta rosita que ya está sequita, darle pequeños golpecitos y tonalizarlas. Por ejemplo, acá en el centro lo puedo tonalizar. Puedo darle como un golpe de pintura con un pincelito seco y quedan bien rústicas y pueden ir armando esto que es un diseño bien rústico. Bueno, vamos a intentar, ahora que ya se secó un poquito todo, ahora les quiero mostrar esto. Es todo muy grande. Tengo muchas cosas en la mesa. Yo tengo ya esto que armé. Voy a usar el cartelito. Vieron que yo ya fui armando. Y acá, con lo que yo ya hice, lo puedo despegar. Busco una espátula bien grande. Miren lo que hago. Lo levanto en el aire y lo voy a colocar acá en mi madera. Eso se va a pegar ahí. Puedo despegar las hojas y la pongo aquí. Ahí voy armando mi buquete, por ahí abajo. Voy jugando con un poco todo esto que tenía. Tengo estas chiquititas, también las puedo colocar por aquí. Y lo que hice mucho es ponerle muchas, muchas hojas para que se vea bien verde toda la composición. Esto ya puedo ir componiendo y haciendo con varias rositas. Y saco esta maderita que la dejo. Y ya me queda armado casi el trabajo que yo ya les mostré anteriormente. A ver la bandejita, esta verde. Que quedó por acá, quedó alejada. Yo puedo completar con... Ven acá, agarré una espátula más grande. Puedo completar. Y voy armando otra maderita con una pizarra. Ahí. Gracias. Gracias Raquel, siempre presente. Nos acompañan siempre y nos miman con todo lo que nosotros le pedimos. Porque como verán, yo me puse a armar una masa. Que en otros países sí se vende ya... Se comercializa ya hecha. Entonces no hay que fabricarla. Pero bueno, mi profesora de Sculpin me enseñó a fabricar esta masa. Y me facilitó porque cada uno se lo va haciendo en su casa. Y se lo va armando con los materiales que tiene a mano. Por suerte Artística Dibu tiene muchos. Ven, yo puedo armar la hoja también aquí. Acá. La puedo armar en la paleta. Armarla y después levanto y la traslado a donde yo quiero. Siempre trabajo con dos espátulas. Me es más fácil acomodar. Pero vieron que yo también puedo trabajarlas con las manos. Me queda bien rústica. Y me queda bien... Se nota mucho la pulpa papel que es lo que yo quiero. Que se vea. Y bueno, ahí queda más o menos armado todo el buquete. Ven que esto simplemente con un poquito de cola escolar. Yo por ejemplo estos que ya los tenía secos. Le pongo un poquito de plasticola. Ahí. Y lo pego porque está en el fibro fácil. Yo porque lo quiero levantar. Entonces ya voy pegando todo esto que tenía suelto. Les paso un poquito de plasticola. Los pego. Y ya está. Así yo lo puedo levantar. Todo lo pegamos con la plástica. Acá esta maderita también ya puedo pegarla. Le voy a dar directamente con esta espátula. Para que ustedes la puedan ver. Y lo puedan realizar en casa. Pueden hacer como les dije una pizarra. O pueden hacer algún souvenir. Yo ya ahí tengo más o menos. Yo se lo quiero mostrar para que lo vean. Acá utilicé tantos materiales hoy. Ven ahí. Ahí. Ahí está. A ver si podemos hacer una tomita. Ustedes no miren la desprolijidad de la mesa. Ahí va. Ahí sacamos el soporte. Ven ahí. Queda esta que le hicimos ahora todo en el vivo. Bien. Ahí. Acá yo le voy a pedir a mi cameraman. Claro. Se pueden hacer con un fondo pintado y hacer rosas en 3D. Isabel. Que es una diosa pintando rosas. Le va a quedar divino. Acá yo les quiero mostrar. Algo. Algunas cositas que tengo así a mano. El reloj. Una amapola. Otras rosas. Rosas blancas. Rosas rosas. Bueno. Ahí tienen para ver algunas de las cositas. Porque se hacen todas las flores que ustedes quieran. Las pueden hacer y soñar y hacer. A mí amo las rosas. Así que las rosas son lo que más van a ver. Inclusive cuando se secan las pueden perfumar con algún aceite esencial. Gracias Hugo. Ya vamos a vernos seguramente. Y vamos a expandir esta técnica por otras provincias también. Así que bueno. Este es el que hicimos en el vivo. Este es el terminado. Ven que acá yo les contaba que hice pequeñas florcitas. Inclusive yo acá decoré con pinceladas. Le hice pintura con acrílico verde. Que usé el mismo color que usé para teñir la masa. Que es el verde musgo. Y el carmín. Ven que quedan unos colores contrastantes. Utilicé una pintura latiza. Este color hermoso. Que es un color nuevo de pintura latiza. Que es el azul caribe. Miren lo que es. Para colgar. Entonces es una pizarra. Pueden acá colgar cosas para la cocina. Para la entrada y poner un cartel de bienvenida. Una tiza. Y a escribir lo que. Acá yo voy a poner un. Gracias. Para todos ustedes. Ahí. Gracias por la paciencia. Por haberme acompañado este domingo tan lindo. Este. Y bueno. Espero que. La hayan pasado bien. Mi nombre es Marisa Batalla. Me van a encontrar en Instagram por Batalla Cusich. Y en mi Facebook por Marisa Batalla Cusich. Van a ver mi cara. Así que me van a encontrar. Este. Rápidamente. Y. Les recuerdo que. La clase queda grabada. En el portal de Artística Divo. Ven acá están las rositas. Que estas las hice a mano. Estas con espátula. Después las vamos a perfumar con aceite. Una vez que está seco. Miren. Quedan bien duritas. Se cae. Y no se rompe esto. Porque es duro. Duro. Como un. Un pedazo de pared. Prácticamente. Así que bueno. Aquí me quedo yo. Rodeada de rosa. Y con la hermosa compañía. De haber estado con ustedes. Gracias a Artística Divo. Por acompañarme. Y. Dejarme. Hacer estas locuras. De crear productos. Con sus productos. A Marisa Gambón Graci. Del Conservatorio Graci. Donde soy. Parte de esa familia. Como profesora de pintura. Decorativa. Arte Mix Media. Y Tecniaturas Enpinceladas. Y gracias a todos ustedes. Por acompañarme. Un domingo más. Nos vemos dentro de 15 días. Con algún proyecto también lindo. Con pinturas. Pinceles. Y todos los productos. Gracias por estar. Mañana. Recuerden que está Lala. Veanla. A las 18 horas. Así que bueno. Sigan viéndonos. Que van a aprender muchas cosas lindas. Les mando un beso. Cuídense mucho. Recuerden usar barbijo. Manos. Con alcohol. Y bueno. A cuidarse mucho. Chao. 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 Gracias.